Oh, 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 oh Estamos en cuarto Yo compití con tanta gente que rapeando no le daba la sangre O como vos personas que se creen grandes pero no son bastantes hombres Dicen que me compites, oye me caes de contra Dani Se nota que te pasas de tu vida pensándote un nombre Sos un hijo de puta, no tenías ganas de pensar Te pusiste el primer nombre que tenías ganas de ponerte tu mamá Es una mierda la verdad La diferencia de la gente que miente en el rap, que habla con sinceridad Yo te digo lo que pienso, lo que vivo, vos solamente lo que dices que le escribo Quieres rapear como yo, pero raperos como vos que me enfrentan nunca terminan vivos Quieres que me sale solamente porque yo quiero Quieres que te ganes, te voy a romper todo el agujero El saca, caca y el sacero Yo espero que vos no puedas rapear contra mí Te digo más rapaz, cabrón Crema, crema Ella se hace la mierda que vos quieras Tírame los golpes que quieras, que igualmente acá te lo esquivo Vos me decís que no te voy a matar, yo te voy a matar porque tengo motivo Te digo que yo no salgo vivo Pero ese vas a hacer foz Si me sigues provocando me vas a hacer perder los estribos Entonces, tú estás conmigo, papá Tómate la de acá Yo me puse el nombre que me dio mi mamá Porque no describe eso, me irrapear Y entonces, tú estás desatento porque sos solo un muñeco de madera Él quiere seguir recto, perfecto, tu talento no me supera ¡Oh! 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 Ey, ey, ey Ey, te voy a matar, soy un guerrero, este esparta Ey, no esperes que eso a vos no te parta Noto que la gente no está muy convencida Y es que el argumento siempre mismo sale harta Tiene que haber algo nuevo, papá No tenés que ser repetitivo a la gente, eso no le va a cebar Y entonces te vas a salir por allá Tú pensando en el renglón como uno más Porque no puedes dar ese rap para decirme a mí Que yo soy un careta Ey, pero yo no puedo hablar porque no vas a matarme No sé si necesito ser otro pa' poder encontrarme Soy un Dani, soy Dani, nada más Vos se me caes, ni en tu nombre te refugias Entonces, ¿qué me querés hablar? Si aunque suenen 40 golpes como un torpe va a fracasar Le mandas quinta, manejas como loca Pero el que va rápido en el camino a veces con muros te choca ¿Entendés cómo desvino el futuro? Voy en primera porque voy lento y llego seguro ¿Qué es lo que alguien quiere decir? En el naves te lo juro, yo vine a rapear y en serio te lo juro Yo no dije tu nombre, define tu rapear Menos hace rap y un poquito más escuchar Porque estoy harto de la gente que quiere interpretar Las cosas que no dije y así empieza a bardear Yo en mi nombre no me refugio Sino que nombre me lo dio haciendo rap, creando artilugios ¿Qué es lo que quiere decir esta gente? Cuando no tiene nombre no está presente Tu nombre no define cuánto rapea Pero tu mente define lo que no cree Así que estoy cansado Que te griten las pelotudeces Habla de que soy MKS Entendés que el ritmo tranquilamente te mando a la cama Ya te gritaron, pasaron tus 10 segundos Aplausos 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 A la cuenta de 3, 2, 1 Venga Dale, dale, vamo' Aplausos 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 Nadie te conoce, por eso vos te bardeás Y las cosas que tenés enfrente no las valorás Imagínate que nadie te conoce Tocas la puerta y tu vieja te pregunta ¿Vos qué necesitas? Que necesito que este bobo me deba Porque en realidad no se nota tu progreso Y no amas a decir que rapeas hace 3, 4 años Pero que extraño porque tu cráneo acá en el piso Se va a desfigurar y no va a dar más ¿Desde cuándo lo que yo rapeo cuenta con lo que estoy muerto? No podés rapear, no entendés que todo el tiempo voy a usar mi cuerpo Y vos querés rapear contra mí, pero vos no tenés calpa No podés decir que no se nota porque el invadido es mi alma ¡Ey! Yo, 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 yo Para un poco, para un poco, para un poco Que este jugador inexperto es un jugador inexperto Y lo peor de todo que nunca puede clavarla en un ángulo Que está parado con su cuerpo Pero está dormido conmigo Porque acá no soy un simple sonámbulo Soy inexperto y vos sos un tarado No lo entendés que es que vos estás más cansado Y vas a terminar frustrado Soy inexperto, no te olvides que Messi también empezó siendo rechazado Rechazado, a mí eso no me importa A mí me importa dejarte la cara rota Y que decida este jurado Si la entiendes necesitado de atención Mi improvisación te va a dejar plasmado Tenés razón, que el jurado decida Ellos van a hacerlo encargarse La cual se traume toda tu vida Yo no vengo a rapear para que la gente me vote Vengo para demostrar que después de cuatro años Tiempo, tiempo Ey, que me hablas de mi vida Tiempo, 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 está afuera Tiempo, José Palin, para arriba Jurado, a la vuelta de 3, 2, 1 ¡Aplausos, bachos! Tremendo batallón Me dejaron solo Gracias, gracias